¿Qué tal? Bien, en esta ocasión hice una cocina de verduras, ¿sí? Como ven hay espinacas, pues hay cascaras y ciertas frutas, verduras, zanahoria, todo eso lo hago como composta para vendérselo a las plantas que les voy a mostrar ahorita. ¿Verdad? Se lo voy a aplicar lo que es tanto a esta planta, que es de chile, esto fue por mordida de lo que son gusanos a lo que son plagas, ¿sí? Lo empezaron a comer y yo vi que era recomendable ponerle cascarón de huevo y es lo que estoy haciendo. En este tenía aquí una plantita de chile, pero como podemos ver aquí, pues ya murió. Bueno, aquí este, pues estos son girasoles gigantes, vemos que apenas van creciendo de poco a poco. Estos son los otros chiles, planta de sandía, ¿sí? Estos son otras plantas de otros chilitos, ¿sí? Acá vemos estos limones que ya se había presentado antes y otra planta de girasol, ¿sale? Estos son otros plantitas de limón y estos, estos otros plantitas que tengo aquí. Aquí voy a, trato de germinar en un maíz, ¿verdad? Para germinarlo nada más. ¿Verdad? Y pues bueno, esos son todas las cosas que tengo ahorita. Ese, ese caldo de, este, de verduras que tengo allá, se lo voy a aplicar ahorita aquí en mis, en mis, a mis plantitas como, como multivitamínico, ¿verdad? Como compost. Y también el cáscara de huevo, también le ayuda a como un tipo compost de, este, pues, les ayuda a tener más calcio en las plantas. Este yo lo utilizo para alejar lo que son a los mosquitos. Ya, este, todo, hasta cualquier plaguita, ¿verdad? Que venga. Este es, este, lo que es jabón de salvo, ¿sí? Es jabón de, de lavar platos, con unas cuantas gotitas que le puse y lo que es también, este, agua y vinagre, ¿sí? Después, este también lo que es vinagre de manzana. Esto lo hago, o sea, los puedo, como ahorita, hace rato lo hice, ya, lo rocio lo que es, por ejemplo, de aquí, ya. Empezamos, rociamos aquí plantas, ya, roceo esta, roceo que ya, ¿sí? Este palito lo estoy tratando de poner para que mi planta, o esta, de girosol, se vaya derecho, lo más derecho. Muy bien, bueno, pues, así se detuvo, excelente. Y esta está tenida igual con sus dos palitos, ¿sale? Bueno, vamos a empezar ya a aplicárselo a las plantitas. Bueno, todavía no, porque todavía está un poquito caliente. Hola, ¿qué tal? Acabé de poner aquí unas semillas, y encima de las semillas de melón, puse humus de lombriz, por eso se ve negrita la tierra. Ahorita lo que voy a hacer es vertir un poquito de té. Entonces vamos a vertir un poquito, este, hice un té, ¿verdad? O un jugo de verduras. Y vamos a empezar a vertirlo, de poquito a poquito. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Porque lo que es el agua, como vemos ahí, o este té, ¿verdad? Puede a lo mejor, este, sacar las semillas. Entonces hay que tener cuidado de eso, nada más. Muy bien, como vemos, no ha sacado nada de semilla. Al momento de que el jugo pasa por aquí en las cáscaras, ¿verdad? También, pues, se le está aportando calcio. Ahí está. Bueno, con esta, este, unas semillas de melón, ya terminamos de echarle agua. Ahora esperemos unos 7, 8 días para que germine. Voy ya a aplicar ahora, sí, lo que es, ¿sí? El caldito de verduras que hice a hacerle las plantas. Como esta planta está chica, yo aquí lo mejor, ¿verdad? Voy a aplicar lo que es este, nada más un poquito. No tanto. Listo. Con eso está muy bien. Ahora le voy a aplicar lo que es aquí el girasol. Bueno, falta un poquito. Lo voy a echar más. Vamos a echarle un poquito más. Le voy a echar aquí por donde está el huevo. ¿Por qué lo hago? Para que no me haga pozo en la planta. Así, simple y de fácil. Ok. Voy a volver a poner más. Ahora en esta. Vamos a aplicar lo que es ahora el girasol. Bien. Ok. Gracias. Ok, también vamos a poner un poquito aquí. Muy bien. Como vemos, ya están todas las que están aquí, ya les puse té de verduras. Ahora esta planta es sandía, le vamos a poner aquí igual té de composta o té de verduras. Muy bien.